Yo la conocí cuando era una niña, ahora ella creció y está más hermosa Y a todos los hombres le regalan rosas, aprendió maldades y unas cuantas cosas Ya maneja su vida como ella quiere, no hay nadie que le diga lo que tiene que hacer Exhibe su cuerpo, su cara bonita, me dejó muy claro que es toda una mujer Y ya no es niña, se mira al espejo y sonriendo se maquilla Y ya no es niña, sale a la calle sin que nadie la coiba Tantas vueltas dan la vida, ahora que ella está crecida estoy buscando como convencerla Me porto como un caballero, siempre le regalo flores, esa es la difícil y la experta Uh bebé, me acuerdo de esa noche cuando te besé, que estábamos en tu cuarto y tú diciéndome Que no estabas segura y mejor me marché, yo hoy te vuelvo a ver De decirte que, que ya estamos muy grandes y lo podemos hacer Vamos a terminar lo que empezamos, yeah No te hagas la difícil y me di cuenta que Y ya no es niña, ah, ah, ah Se mira al espejo y sonriendo se maquilla Ah, 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 yeah Y ya no es niña, ah, ah, ah Sale a la calle sin que nadie la coiba Ah, 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 yeah Ah, 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 ah Donde queda esa niñita inocente Miles de pretendientes, pero su corazón quiere jugar conmigo Uh bebé, me acuerdo de esa noche cuando te besé, que estábamos en tu cuarto y tú diciéndome Que no estabas segura y mejor me marché, yo hoy te vuelvo a ver De decirte que, que ya estamos muy grandes y lo podemos hacer Vamos a terminar lo que empezamos, yeah No te hagas la difícil y me di cuenta que Yo la conocí cuando era una niña Ahora ella creció y está más hermosa Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas La maneja su vida como ella quiere No hay nadie que le diga lo que tiene que hacer Exhibe su cuerpo, su cara bonita Me dejó muy claro que es toda una mujer Y ya no es niña Ah, ah, ah Se mira al espejo y sonriendo se maquilla Ah, 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 yeah Y ya no es niña Ah, ah, ah Sale a la calle sin que nadie la coiba Ah, 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 ah Baby, baby Y yo soy Maluma, baby No, no Pretty boy Dirty boy, baby Saga White Black Joel Kevin ABG Channel Millennial Pretty boy, dirty boy, baby Madness Oh y ya no Gracias por ver el video.